22 de mayo de 2018 14-6 Cestel Levante sigue preparando su plantilla para la PR Simacampa atrás la holgada salvaciene que ha logrado con Paco Lpez en un final de temporada de Champions. Con todo esto, Tito Blanco y el recién aterrizado Luis Elgueras se han puesto manos a la obra para confeccionar el que ser el Levante 2018-19.Los focos Sten y ahora mismo centrados en la continuidad de Cavaco y Coque, ambos con muchas posibilidades de seguir en el club Granota. Con la continuidad de Chema y Pierre en el aire y la de Postigo asegurada, el club ha puesto las miras en Juan Cala, central sevillano que actualmente milita en la Superliga China. El club ya ha preguntado por L y será la prioridad en el apartado de llegadas. El de Lebrija abandone el Getafe el pasado mes de febrero con destino a Lennan Njian Yechino en donde firme por tres aos aunque con la opción de decidir si seguir o no este mes de junio. Actualmente, el equipo atraviesa el mejor momento de la temporada tras un mal inicio coincidiendo a DMS con el cambio de rol de Cala, que ha pasado del centro de la zaga al medio del campo, puesto inusual a lo largo de su carrera. Cala se erige como pieza clave en el Getafe de Josbordal S en el ascenso de hace una temporada a primera división y este a O, en la emésima categora, fue también una pieza capital dentro del esquema del técnico alicantino, que lucha hasta el final por retener al jugador sevillano.